Bienvenidos a otro vídeo de la senda tuerta bueno gente estoy camino hacia una población que se llama reyo pero antes voy a parar aquí a comer y hacer una siesta creo que ha sido la mejor inversión que he hecho en muchos años bueno voy a ver si hago la comida por aquí está la el hornillo mágico a que no sabéis que voy a hacerme voy a hacerme tortellinis mira 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 oye muy recomendable bueno gente os explico un poco qué me pasó este día porque bueno tenía previsto bañarme en una zona de baño del alto tajo que se llama el puente de san pedro pero pedían tickets había mucha gente total que decidí continuar mi viaje hacia la población de reyo que de esto va este vídeo vale pero iba a dividirlo en dos pero yo os cuento pues lo que me pasó ese día vale no pude bañarme y me fui a una ermita que se llama la ermita de la virgen de montesinos entonces vais a ver la ermita y después vais a ver el pueblo voy a editar voy a concretar voy a reducir el vídeo todo lo que pueda para que no se os haga pesado pero bueno yo os cuento ese día que comí que me fui aquí me bañé y después me fui al pueblo y al final la carne acabé acabé durmiendo en una ermita perdida de la mano de dios así porque bueno esto es la previa vale pero que no se os haga muy pesado y bueno el pueblo de reyo una pasada una bueno bueno tenéis que quedaros hasta el final del vídeo porque me pasó una cosa me pasó una cosa madre mía bueno gente he recogido la maca me tiraba y dos horas ahí dos horas balanceándome para vosotros ha pasado un instante pero yo estaba ahí dos horas bueno pues nada ya he hecho la digestión vamos a el puente de san pedro ya lo saqué en el canal pero me pillaba de paso y no puedo dejar de bañarme en el tajo porque está refrescante y revitalizante y de ahí me voy a rello la población de rello voy a dormir ahí donde no lo sé seguramente en el coche pero quiero ver ese pueblo bueno gente he ido al puente de san pedro pero estaba a tope de gente y había que pagar había que sacar la entrada anticipada por internet y yo 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 mira había una chica majísima y mira da igual déjalo me voy a otro sitio total que me venido a la ermita de la virgen de montesinos en coveta guadalajara castilla la mancha españa europa el mundo entero vamos a ver que creo que aquí hay para bañarse aquí hay un cartel que pone en reconocimiento a francisco checa concha entregó 30 años de su vida al cuidado de la virgen del montesino y su entorno nos dejó en el 14 de marzo de mil de 2014 que pasará de sitio peña que pasa hay unos por aquí creo que son del pueblo en hecho hay una poza así que voy a bañarme la leyenda habla de una pastorcilla manca que buscaba a su vaca perdida en el barranco que forma el río arandilla en su búsqueda la virgen se le apareció y ayudó a encontrar a su preciado animal pero eso no fue todo la virgen también tuvo el impactante gesto para cambiar el corazón de montesinos el gobernante cruel que gobernaba estas tierras devolvió la mano a la pastorcilla marcándola con la señal de la cruz este milagro transformó a montesinos quien abandonó su crueldad se convirtió al cristianismo y honró a la virgen maría erigiendo una ermita en su nombre hola por francisco checa concha que estuvo aquí cuidando el santuario de la virgen de montesino hola que sitio más bonito 30 años cuidando este lugar y si un hombre estuvo 30 años cuidando esto si venís aquí vamos tenéis que tratarlo como un santuario que pasada bueno continuó el viaje que creo a ver si llego a población de rey yo rey yo vamos para allá en el tercer fin de semana de mayo un evento extraordinario toma la vida en la ermita de la virgen de montesinos es la romería en honor a la virgen una celebración que ha sido reconocida como fiesta de interés turístico provincial en esos días los habitantes de los pueblos cercanos como coveta torremocha del pinar villar de coveta olmeda de coveta anquela del ducado selas y aragoncillo emprenden una peregrinación hacia este santuario llevando consigo sus propias cruces parroquiales y estandartes por ese motivo la fiesta también se conoce como la romería de las siete cruces y las siete banderas cuando todos convergen en este lugar sagrado se produce un encuentro único las cruces y banderas chocan simbólicamente en señal de fraternidad como si las historias de cada pueblo se unieran en este gesto después de dar siete vueltas alrededor de la ermita el evento culmina con una comida popular donde la comunidad comparte un momento de alegría y comunión bueno gente hemos llegado a rey yo en sol y la comunidad autónoma de castilla y león españa europa y el mundo entero bueno un pueblecito medieval súper bonito cuando estaba llegando estaba viendo ahí el lado es que está como algo lo enseño ahora cojo el volahoret el dron y lo enseño qué bonito este pueblo medieval no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver si recupero el drone. Bueno gente, se ha complicado la cosa. Vamos a ver, parecía que no estaba empinado, pero está empinado. Misión, rescate de drone en reyo. ¡Qué viaje le he metido! Hombre, como se ha caído como de 25 metros. Está un poco espatarrado. ¡Espatarrado! Vamos a ver. Bonito. ¿Cómo estás? Para que no me mate. Por favor, santísimo Cristo bendito. No quiero mirar. Bueno, parece... Oye, no se ha hecho nada. Está entero. ¿Está entero? ¡Espatarrado! 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 Bueno, espero que haya quedado bonito. Eso sí, eh. Tiene un poco de polvo, pero por lo demás parece que está en una pieza. Voy a apagarlo. Se ha soltado un poco la chapa de aquí abajo. ¡Uy! ¡Una cabra! ¡Mira! Una cabra haciéndome compañía. Claro que sí, hombre. Por aquí solo suben las cabras y la gente que va a recoger drones. Si os digo la verdad, no sé ni cómo he subido. Me cago en la leche. Ahora para bajar. En fin. Ahora os cuento más, eh. Voy a buscar el sitio para dormir y ahora os cuento de hacer una cervecita. ¡Que me la he ganado! Bueno, va. Voy para abajo, che. Es que quiero hacerme una cena y una cervecita o cuatro. ¡Uf! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, eh! En verdad. Mira, voy a parar la cámara y a disfrutarlo. Y a verlo bien visto. Vosotros ya lo habéis visto, pues ahora me toca a mí. Hasta ahora. Bueno, gente. Voy a celebrar que he recuperado el drone al atardecer. Y ahora voy a pegarme a otra vuelta por el pueblo. Claro que sí, hombre. Te confías, eh. Te confías. Y la cajas. En fin. Voy a acabarme esto y ahora continuamos. Continuamos. Vamos a adentrarnos en esta pequeña población de la provincia de Soria. Es como un cuento de hadas con sus calles empedradas y casas de piedra. Reyo es como el Instagram histórico. Su castillo ha visto de todo. Desde batallas épicas hasta selfies medievales. Las calles estrechas te llevan a un mundo que parece salido de una película. Vamos a recorrer sus callejuelas. Rodeado de colinas y paisajes alucinantes, Reyo te invita a explorar y a desconectar. Y la gente no te creerás como es la gente de Amigable. Te saludan con sonrisas reales y te cuentan historias que te hacen sentir como si vivieras aquí de toda la vida. Es como encontrar un grupo de amigos en uno de los lugares más bonitos de Castilla y León. ¡Gracias por ver el video! Música Tendréis que te voy a encargar la comida y esta. Ah si, ya ha hecho bien si la ha encargado. ¿Pero que? ¿Lo conoces? No, 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 yo hago viaje. Vale, vale. Yo es que voy pasando en Pueblos y ahora para aquí. El Esteban Diego en Maz está también cerca de él. ¿Pasa por una silla tú o parece? No se, me voy a Calatañazor y mañana. yo voy de viaje parando en polvo y ese pueblo lo vi y vi que tenían ha costado llegar pero bueno restaurando la muralla del castillo pero que antes estaba mucho peor arrancaban las piedras del castillo ponen para casa pero eso lo han hecho siempre todos los pueblos los arcos los arcos estaban de lado y el castillo yo que no había no había entrado por desde el año pasado es que ahora está está bonito entraba ahí lo he visto por dentro y fíjate la puerta de lo que es el castillo eso tenía un boquete no porque les habían arrancado las piedras que despistas te quitan hasta las fuentes en los años en los años 50 porque luego yo creo que aquí no viene nadie hay que vendrá yo ya venido todos los días una cantidad yo digo si habrán visto muchos ya 14 veces el pueblo sí por ejemplo el pueblo bonito claro y más que vendrá seguro en invierno tres casas abiertas están diciendo no hay más en más no hay más en más que en verano se multiplica Y además, ya de una edad, ¿eh? Pero, te digo, en las capitales sobramos, en Madrid, si no podemos andar ya de tanta gente común. ¿Y aquí cuándo son las fiestas o han sido ya? Las fiestas de aquí de... En septiembre. En septiembre. No sé si es el 9 o... Hay otras fiestas, el 24, San Bartolomé. Ayer. Si hubieras visto ayer lo que había aquí. ¿Ayer, sí? Ayer. Vaya hombre. Se lo ha perdido, sí. ¿Eh? El sábado. El sábado que yo trabajaba. Es que vine el domingo. Hoy es lunes. El sábado trabajé. El sábado y el domingo, ayer vinieron aquí una... Yo se lo he dicho a mí, a Bifredo. De Soria. Yo estaba hablando ahora mismo con él. Y se lo he dicho, digo, ayer... Digo, yo no sé cómo se llama. Es una tamborrada o pan borrada, no sé qué. Que vinieron de Soria. A pegar tambores. ¡Oh! Solo tambores. Pero usted sabe qué ruidazo. ¡Oh! Madre mía de mi vida. Luego, pues ya comieron ahí... El sábado. A mí me gustan las fiestas del pueblo, ¿verdad? Es que nunca puedo... Nunca coincide que puedo... Nunca acierta, claro. O de Teruel, o de Castilla Mancha, o de Castilla León. Hacen que coincida el fin de semana. Claro, yo fin de semana trabajo. Pues nada, voy a continuar, a ver si me acabo el pueblo. Creo que ya me quedará poco ya. ¡Vale! Te queda. Te queda. Te queda. Te queda. Te queda. Me encanta. Me encanta hablar con la gente mayor de estos pueblos. Sabiduría ancestral. ¡Qué majos! Me hubieran invitado a quedarme a dormir y todo. Seguro. Buena gente, buena gente en los pueblos de España profunda. Esto me han dicho que lo están arreglando un poco para que no se vaya deteriorando más. Y que deteriorando más. Y que nada, que hay un poco más de turismo. Y ahora cuando vea todo el mundo este vídeo, bueno, van a tener aquí a hacer cola para venir. Como me gustan los pueblos de España. Me encantan. Un minuto. Pondsta no. Escribete. Aguja de nuestro hogar marca. Por favorVR, van a tener aquí. ¡Nos, Bueno gente, pues hasta aquí el día de hoy, ya se ha terminado, no sé cuántas cosas he hecho hoy, sé que, bueno, he estado comiendo el vídeo, el vídeo este, he estado comiendo ahí, después la hamaca, de la hamaca me he ido a bañarme en un río, y después he visitado la población de Rello, estoy reventado, se me ha caído el dron, estaba probándolo ahora, parece que funciona, parece que vamos a seguir teniendo tomas de dron. He estado ahí con la gente mayor esta de Rello, muy majos, muy simpáticos, y ahora estoy, no sé dónde estoy, en una ermita que no sé ni cómo se llama, camino a otro pueblo, son las 12 menos cuarto de la noche, por lo menos hay luna llena hoy, por lo menos hay luna llena, está muy bonita, y mañana ya veré cómo se llama, mira la luna por ahí, mañana ya averiguaré el nombre de esta ermita, y si eso, pues a lo mejor lo enseño, pero eso ya será en el próximo vídeo, que yo me voy a dormir, así es que nada gente, espero que os haya gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, deja un comentario, puedes compartir el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. Estoy cansado, sabéis, mirad el coche, el foco y el coche, foco y el coche, la luna, por ahí aunque no se vea, está la ermita, la ermita de no sé qué, numismática de no sé qué, a lo mejor mañana, parece que si, habrá a las 10, se me va a hacer tarde, bueno, en el próximo vídeo lo averiguaréis, me despertaré aquí, me haré el cafetito con leche y a rodar. Ahora sí, bueno, me despido, dale, dale, suscríbete, deja un comentario, puedes compartir el vídeo, compartir el vídeo, claro que siempre, dirás, mirad el loco este, que se le ha caído el dron. Buenas noches. Buenas noches.